Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla. No hay bote salvavidas para esto. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Ya he dado tres vueltas sobre su eje imaginario desde la última vez que nos vimos. Y el resultado es que, bueno, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De estos, algunos de ellos representan cosas muy cercanas a nosotros en el ámbito de la geopolítica. Y se las iremos mostrando a lo largo de este dosier. Y otros están un poquito más lejanas, pero no dejan de importar por varias razones que ya explicaremos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y desde el punto de vista de la neutralidad con que manejamos esto, aunque tenemos nuestro corazoncito, les contaremos lo que está ocurriendo entre los principales titulares del momento. Las Naciones Unidas insta a las partes del conflicto de Yemen a implementar la redistribución que resta del problemazo que veníamos anunciando. El video del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los enviados de Yemen, Martin Griffiths, y el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jonathan Cohen. Martin Griffiths dice, esta redistribución debe seguirse, y estoy seguro de que seguirán las acciones concretas de parte involucradas para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Estocolmo. Sé que escucharemos más de esto más adelante. Nos gustaría que las partes se asegurasen de que el impulso que ahora comenzamos a ver se mantenga mediante la implementación de pasos posteriores a las redistribuciones mutuas. Pero también hay señales alarmantes en estos últimos días. ¿Quién lo dice? Martin Griffiths, el enviado de Yemen de las Naciones Unidas. Y dice que hay señales alarmantes de la guerra, y la guerra tiene la costumbre de vencer la paz. Es una ironía extraña ahí. Su impacto es más corrosivo que el efecto positivo de las ganancias en el esfuerzo para poner fin a las guerras. Y la facilidad es con que el progreso avanza. Puede reducirse o eliminarse realmente de golpe, y a veces esto es aterrador. Creo que también en estos días hay que avanzar, avanzar y buscarle progreso. Finalmente, que estos comienzos, estos primeros brotes, deben protegerse de la amenaza de la guerra. No de la amenaza de la guerra, saque a la paz de la mesa. Jonathan Cohen, embajador de los Estados Unidos, dice, no se puede tolerar la obstrucción del proceso de las Naciones Unidas. Durante los meses que se han producido avances aparentes justo a tiempo para las reuniones informativas del Consejo de Seguridad, y luego el progreso se detiene una vez que salimos de estas cámaras. Hemos visto suficiente de ese patrón y debemos insistir en que terminen y que terminen hoy. Los miembros del Consejo, se refiere al Consejo de Seguridad de la ONU, deben considerar cómo responsabilizar a las partes si es que no implementan el acuerdo de Estocolmo. Yannick Charing, en los mitines, y en el drama, en las calles donde vienen las reganas noticias, es cotidiano y es demasiado fuerte. Los combatientes de Houthi y las fuerzas progubernamentales respaldadas por Arabia Saudita, lucharon en la ciudad portuaria de Hodeidah, en Yemen, el miércoles 15 de mayo, violando un alto al fuego y posiblemente complicando el acuerdo de retiro de tropas destinado a allanar el camino para conversaciones de paz que fueran más amplias. El puerto de Hodeidah ha estado bajo el control de Houthis, un salvavidas para millones de yemeníes amenazados de hambre, entre otras cosas. Cuatro niños muertos tras los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen. También edificios destruidos, personas en busca de soluciones urgentes a lo cotidiano. Primera respuesta, bueno, ambulancias para llevar fundamentalmente a los niños que han sido objeto de estos ataques y que nada tenían que ver con esta barbaridad. Primera respuesta, ¿no? Personas viendo lo que queda de lo que eran edificios residenciales, el estallido de las emociones y la indignación. Sacamos a tres niños y a los padres, dicen que queda una niña atrapada, así que estamos tratando de encontrarla. Es un trabajo de aficionados, ¿no? Ahí está la niña, no sabemos en qué habitación está enterrada. Y un periodista le pregunta, ¿y cuántas víctimas hasta ahora? Bueno, siete, ocho en el interior de una casa y ven que hay muchas más afectadas, no sabemos. Se han golpeado siete, ocho personas a veces de una misma familia. Bueno, edificios destruidos, toda la actividad paralizada, hombres heridos en cama de hospital, damas que llevan la misma suerte, sobrevivientes. Fariz al-Bahri diciendo, los aviones atacaron la primera vez. Nos atacaron con aviones y cuando lo escuché, llegó el segundo. Así que llevé a mis sobrinas y mis hermanos, los saqué de las escaleras junto a la ventana. La historia es que la coalición militar liderada por Arabia Saudita en Yemen llevó a cabo varios ataques aéreos en la capital Houthi, Sanaa, el jueves 16 de mayo. Y en este sentido, luego de llevar adelante esto, los afectados ahora son un problema que crece exponencialmente. Yemen organiza funerales para las víctimas de un ataque aéreo liderado por Arabia Saudita, incluido hasta cuatro hermanos de una misma familia. varias ambulancias llegando, personas que llevan ataúdes dentro, hacia la mezquita, personas que se colocan frente a los ataúdes. Y el alcalde de Sanaa, Mahmoud Abad, dice, este es un crimen que debe tocar la conciencia humana. Este acto criminal, sin duda, muestra que esta agresión solo es para reforzar y matar a los yemeníes, a sus mujeres, a sus hijos, y destruir sus casas, no para hablar de paz. Ataúdes en el suelo de la mezquita, ataúdes de niños, de personas mayores, luego de la ceremonia, llevarlos de la mezquita a su lugar final, de descanso. Algunos transportados en ambulancia, otros se los quieren llevar en los hombros. La coalición había atacado previamente los presuntos sitios de almacenamiento de drones y misiles en la ciudad a fines de 2014. Los ataques aéreos de Sanaa y los nuevos combates en el puerto de Hodeidah. En Yemen, rompió una tregua patrocinada por las Naciones Unidas en la ciudad del Man Rojo y podrían complicar los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra. Cuatro años que han matado decenas de miles de personas, decenas de miles. La mayoría civiles y empujó a países al borde del hambre. La coalición, que recibe armas e inteligencia de las naciones occidentales, intervinieron en Yemen en 2015 y que para restaurar el gobierno de Hadi, con base en Adem. Las partes del conflicto acordaron en diciembre pasado las conversaciones de paz patrocinadas por Estados Unidos sobre el Acuerdo del Alto del Fuego y el retiro de tropas de Hodeidah. Un salvavidas para millones de yemeníes se convirtió en el foco de guerra del año pasado. Las partes en conflicto de Yemen participan en una nueva ronda de conversaciones. Delegaciones de gobierno de Yemen, delegaciones de Houthi, hablando ante los medios. Miembro de la delegación de gobierno yemení, Mohammed al-Amrani, dice, desde el principio vinimos a este lugar para discutir un tema específico relacionado con la implementación del Acuerdo de Estocolmo. Eso incluye colocar los ingresos de los puertos de Hodeidah en el Banco Central de Yemen a través de su sucursal en Hodeidah, lo que está sucediendo. Al principio venimos aquí y nos sorprendió que hubiera sugerencias hechas desde tan lejos para este contexto. Para nosotros, Houthi fracasó el acuerdo al estar lejos del marco especificado. No se cumplió, lo dice Mohammed al-Amrani. Y en este sentido, todas las partes involucradas tienen su versión. Miembro de la delegación Houthi, presentamos sugerencias y la otra parte presentó sugerencias y hoy las Naciones Unidas también presentó una sugerencia. Es un poco complicado porque ambas partes no estuvieron de acuerdo, pero se puede negociar. Mientras tanto, la gente sigue sufriendo y muriendo. Miembro de la delegación Houthi, Ahmad al-Shami. Hay algunas cosas que queremos enmendar y la otra parte puede enmendar lo que quieran. Después de un mes nos reuniremos y discutiremos qué sucedió en las negociaciones anteriores relacionadas con el lado político. Bueno, las partes en conflicto en Yemen, en conversaciones patrocinadas por las Naciones Unidas. Barco saudí bloqueado por cargar cargas de armas en Francia, llegando a Genoa. Barco Bahri-Yambú en el puerto con una bandera que dice no a la guerra. Varios buques vinculados en el puerto. La bandera junta a la lectura dice los puertos cerrados a la guerra. Puertos sí abiertos a los inmigrantes, pero cerrados a la guerra. Ese es el banderín hecho ahí espontáneamente. Un barco saudí que fue impedido por grupos de derechos humanos de cargar armas en el puerto francés de Le Havre, llegó al puerto italiano de Genoa el jueves 20 de mayo. Bueno, el teniente general de Sudán, Adel Fatah al-Burjaham, en el aeropuerto, reciben oficialmente, se reunió con Burjaham el príncipe heredero de la corona de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed al-Ahayyan. Y Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, teniente general de Sudán, Adel Fatah al-Burjaham, descendió del avión y se encuentra encantado por Abu Dhabi, y coronado el príncipe Sheikh Mohammed Bin Zayed, que le hizo el honor de ir a recibirlo. Burjaham estrechó manos con los oficiales y la gente de la embajada sudanesa. El jefe del Consejo Militar de Sudán se reunió con el príncipe heredero de Abu Dhabi el domingo 26 de mayo y expresó el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos a Sudán, mientras navegaba una transición después de la destitución de Omar al-Bashir, según la agencia de noticias de los Emiratos, WAM, tal como lo informó a última hora. La visita del teniente general Adel Fatah Burjaham a los Emiratos Árabes Unidos se produjo después de un viaje a Egipto y de la visita de su adjunto, el general Mohammed Hamdan Dagaló, a la Arabia Saudita. Los analistas dicen que los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto están tratando de consolidar su influencia en el Sudán, luego de que Bashir fue derrocado el pasado 11 de abril, después de tres décadas como presidente. Durante la visita de Burjaham, el príncipe heredero Mohammed Zayed al-Anaiyan expresó el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a esta causa. El ministro saudí de Asuntos Exteriores dice que los ataques a las instalaciones petroleras del Golfo deben ser abordados como un tema de importancia. Delegados que asisten a la sesión de apertura de la Cumbre Árabe de Emergencia, convenidas por el canciller saudí, Anhal al-Azhab, dicen que el ataque a las instalaciones de petróleo deben decidirse con la asignación. No se interpretó muy bien esto. Los varios delegados que asisten a sesiones, y el ministro de Exteriores Saudí, Abraham al-Shaaf, dice, el Reino Unido reitera actos cobardes, amenazan la economía mundial y representan un peligro. El reino principal asistente a la seguridad de Estados Unidos, las minas iraníes probablemente causaron las explosiones de los tanques de los Emiratos Árabes Unidos. John Bolton, dice que, y es el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, dice que el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed, a la derecha, hablando con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, durante la reunión, Bin Zayed, Anayad, funcionarios del Emirato, Zayed Anayad y Bolton, sentados en la reunión, hasta ahora no hay declaraciones, los oficiales son los fotos de circunstancia. Los oficiales de Estados Unidos escuchan a los emiratíes, Bin Zayed, Anayad, Bolton hablando, oficiales más de Estados Unidos, encuentro en pleno desarrollo, y la solemnidad del caso no quita las preocupaciones. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que las minas navales, casi aseguran, seguramente procedentes de Irán, se usaron para atacar a los petroleros de los Emiratos Árabes Unidos este mes, y advirtió que Teherán no puede realizar nuevas operaciones de este tipo. Hablaba a los periodistas en Abu Dhabi, antes de la cumbre de emergencia de los líderes árabes en Arabia Saudita, el jueves 30 de mayo, llamado a discutir las implicaciones de los ataques de los petroleros y ataques con aviones no tripulados, dos días después, en las instalaciones de bombeo de petróleo del reino. Bolton se reunió con el presidente heredero de Abu Dhabi, Mohammedin Zayed al-Nahayyam, el miércoles. Los Emiratos Árabes Unidos aún no han ocupado a nadie por el sabotaje de cuatro embarcaciones, incluidos dos petroleros sauditas, cerca del Emirato de Fuyairaj. Un importante centro de abastecimiento de combustibles en las afueras del complicadísimo Estrecho de Hormuz. Riyadh ha acusado a Teherán de ordenar los ataques con aviones no tripulados, que fueron reclamados por los ultíes alineados con Irán, y han estado luchando contra la coalición liderada por los saudíes y Yemen, en un conflicto de cuatro años, visto como una guerra de poder entre Arabia Saudita e Irán. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado desde que el presidente Donald Trump se retiró de un pacto nuclear multinacional de 2015 con Irán e impuso nuevas sanciones, especialmente contra las principales exportaciones de petróleo de Teherán. Irán dice que no será intimidado por lo que ha llamado la guerra psicológica del energúmeno de la Casa Blanca. La historia detrás de todo esto es que el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que las minas navales, casi seguramente lo reiteró, procedentes de Irán, se usaron para atacar los petroleros de los Emiratos Árabes Unidos este mes. Hablaba con mucha discreción y con posiciones, ahí está la República Islámica de Irán representada, el reino Hashemita. Esto es una muy importante cumbre, hacía tiempo que no se veía algo así. Mientras tanto Israel está directamente involucrado en explosiones, en al-Fut-Yaira, dice el titular. Israel está involucrado directamente en las explosiones habidas en el puerto emiratí de al-Fut-Yaira, que está bajo control militar de Estados Unidos. El coordinador para el Oriente Medio de las Comisiones Internacionales de Derechos Humanos, IHRC, por sus siglas en inglés, Haithan Abu Zhaid, ha citado este lunes al portal libanés Al-Nashra, que acusa a Israel de estar implicado directamente en las múltiples explosiones de buques de carga registradas el 12 de mayo en las aguas de los Emiratos Árabes Unidos. Israel está directamente involucrado en las explosiones de los buques petroleros al-Fut-Yaira, y estos buques se encontraban en puertos que están bajo control total del sistema militar de Estados Unidos, en la región del Golfo Pérsico, dice Abu Zhaid. Tremendo problema, si esto se confirma. Dado que Estados Unidos tenía el control de dichos puertos, la responsabilidad directa del incidente decae en Estados Unidos, y no en nadie más ha apostillado. Acusar a Irán o cualquier otra parte de esta política no ayudará a resultados positivos en el Oriente Medio. Israel está directamente involucrado en las explosiones de los buques petroleros de al-Fut-Yaira, y estos buques se encontraban en puertos que están bajo control total militar de Estados Unidos. ¡Vaya lío! Así lo afirma el coordinador para el Oriente Medio de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Tras explosiones de al-Fut-Yaira, algunas personalidades como el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijeron que una acusación velada e indirecta y además sin aportar prueba alguna a que Irán desempeñó un papel en el sabotaje sufrido el 12 de mayo por cuatro barcos de diferentes nacionalidades en la misma ciudad portuaria, es inaceptable. Otro intento fallido de Estados Unidos de achacar a Irán sus propias injerencias, actos de sabotaje y medidas terroristas en la zona. Así lo dijo al-Fut-Yaira. En reacción, el Ministerio de Exteriores atribuyó dicha acusación a, comillas, las elucubraciones y los planes destructivos del llamado Equipo B, integrado por el mismo Bolton en persona, el príncipe heredero saudí, Muhammad Bin Salban, su homólogo emiratí, Muhammad Bin Zayed, y el primer ministro israelí, cuando no, el Bibi Netanyahu. Las autoridades de Irán ya habían expresado su preocupación por lo ocurrido a las embarcaciones de Emiratos Árabes Unidos, advertido de la existencia de una conspiración para alterar la estabilidad y la seguridad del oeste de Asia. Bueno, esto es de coger palco. Nadie puede estar sanamente interesado en semejante recrudecimiento de todo lo complicado en la zona. Bueno, esto es Israel directamente involucrado en explosiones, dice Al-Fu-Yahira, en Al-Fu-Yahira. Y eso significa un importante puerto y una zona fundamental para el trasiego de la energía del Medio Oriente, entre otras cositas que vamos a dejar de lado por el momento porque quiero tener el gustazo de conversar unos minutos con Basel Tayeldine. Bienvenido a bordo, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué quiero decirte? As-salamu alaykum. Walaikum salam. Bien, esa es la tradición y el deseo. Los cristianos decimos la paz sea contigo, ustedes dicen As-salamu alaykum. Walaikum salam. Walaikum salam. La paz también sea contigo. La paz también es el mismo sentimiento. Sí. Bueno, permíteme preser... No voy a hacer justicia en el tiempo de que disponemos, pero no quería que te me fueras sin aprovechar tus declaraciones. Ingeniero civil de la Universidad Rafael Luraneta de Estado Zulia. Posgrado en Gerencia de Negocios de Gas en la Universidad Simón Bolívar. Ni qué decir, experto en temas del Medio Oriente y colega ANCLA en el programa de Radio Nacional de Venezuela y la Radio del Sur. Bienvenido a bordo. Cuéntanos. Gracias. Tú eres el hombre que maneja muy bien la agenda. Cuéntame, ¿qué aportes nos haces a este dossier? Hay una situación muy delicada, Walter. Para que lo digas, Maestro. En el Medio Oriente, en esa particular región y mucho más cuando hoy se conoce que muy probablemente, y yo sí lo creo, Israel esté detrás de estos atentados contra estos buques emiratíes. Muy probablemente cuestión que sí creo, puesto que quien conoce la historia de las acciones de Israel en el Medio Oriente, en esa región, de las provocaciones, de esos falsos positivos que desarrolla Israel en la región para inculpar a Irán, el mayor estorbo que tiene Estados Unidos e Israel para imponerse en la región, sin duda, es el eje de la resistencia liderizado por Irán, también por Irak, Siria y el Hezbollah, un eje genuino de la resistencia antiimperialista en favor de los pueblos del nacionalismo árabe e iraní también. Hay gente que quiere cambiar la geopolítica del Medio Oriente desde hace tiempo. Y esta guerra contra Yemen responde precisamente a esto. Contra Yemen, un pueblo que ha querido ser libre, que tiene una historia rebelde, de hecho, mis orígenes provienen de ella, del Yemen. que ha querido ser rebelde, que ha querido imponerse a la realidad del sometimiento histórico que Arabia Saudita ha querido llevar allí, de ese avasallamiento que no han podido sin duda llevar a cabo. Es una realidad, Walter, que hoy Israel pretende con este hecho provocar una escaramuza que podría derivar en una guerra sin control entre Estados Unidos e Irán, pero no solamente Irán, con todo el eje de la resistencia. Y allí está. Y el, mira, yo estudié el papel del lobby en la toma de decisiones en política exterior en Estados Unidos, en la escuela de los Kennedy y una importante universidad, hicimos recorrido de costa a costa y de norte a sur. Y cuando terminó el curso, después de recorrer y estudiar todos los lobbies, los únicos lobbies que no figuraban en el pensum eran el del aparato tecnológico militar industrial y el lobby israelí. Al fin y al cabo fui israelí invitado por el general Sharon, que estuvo ahí y me hizo un gran reconocimiento. Digo, yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no aquí. Se ve que este hombre sabe del Medio Oriente. El verdadero poder, Walter. Y me invitó a su granja. Tengo todavía la tarjeta con su número privado. Cuando llegué allá, a la Universidad de Jerusalén, un gran evento, me dice, sí, sí, claro que se acuerda pero está saliendo hacia Europa porque se metió en otro lío. Es muy en confianza me lo dije. Sin duda es el verdadero poder en Estados Unidos. Es el que hace la política exterior de Estados Unidos. De hecho, lo han acusado grandes autodenominados think tank estadounidenses como John Mayshimer, Stephen Waltz. Ellos han escrito un libro, lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, el lobby israelí detrás de la política exterior de los Estados Unidos. Así se titula el libro. Yo recuerdo algún personaje famoso que dijo, y no lo voy a citar ahora, no se preocupen por lo que están diciendo, la política exterior la hacemos nosotros y ellos lo saben. Sí, sí, y es que lo han dicho públicamente y descaradamente. Ahora, ¿qué pasa? Eso está en contra inclusive de los propios intereses de Estados Unidos en la región. Claro, hay que entender que el lobby sionista, el lobby israelí tiene un poder, un peso enorme inclusive en la economía propia de los Estados Unidos. El poder en la banca financiera internacional, ahí están ellos presentes. Por ende, cuando se habla del lobby israelí no se puede No es juguete. No se puede solamente territorio, llevarlo territorialmente a Israel, sino es parte también integral del imperio así conocido. Pero, hay una realidad en Yemen, hay una realidad en todo el Medio Oriente, hay una guerra que no pueden ganar, que no puede ganar Israel, que no puede ganar su vasallo tirano medieval Arabia Saudita. En la región es la guerra contra Yemen y es mucho más la guerra contra Irán. No la pueden llevar a cabo. Si quisieran llevarla a cabo, te imaginarás, Walter, lo que significaría... Irán no es ningún caramelito, Irán tiene todo lo que hace falta para hacer frente. Lo ha demostrado Irán. Y una voluntad de morir por su causa. Lo han demostrado ya, con un sistema misilístico, balístico, impresionante. Mira, hasta envidiable también, hasta envidiable también por algunas fuerzas en la región, especialmente algunos países de la región, una capacidad disuasiva, porque especialmente es disuasiva, que llevaría al punto de que si a Estados Unidos se le ocurriese emprender una guerra contra Irán, estaría, o tendría que tomar en cuenta, que podría significar la destrucción de todos sus intereses en la región, además de la destrucción de sus vasallos también, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y otros vasallos que están allí. Y con este energúmeno, como le llamo yo en la Casa Blanca, cualquier... como decía... él quiere ser comandante en jefe, eso viene con el cargo, pero él quiere ejercerlo. Sí, bueno, pero tendría que disputarse eso también con... Tendría que ir a West Point a ver si aprende algo. Sí, disputarse eso con Benjamín Netanyahu, quien en el fondo dirige la política exterior de Estados Unidos, Israel, el visionista. El héroe de la familia fue el hermano que murió en el rescate de Entebbe, un gran héroe, pero él siempre quiso sumarse por ese lado, ¿no? Y su servicio militar está ahí, pero él venía ya decidido a que iba a ser el hombre que iba a cambiar en la historia, ¿no? Peligroso. Sin duda, hoy los pueblos de la región viven un desastre, sobre todo Yemen. Lo reconocía hace unos días a la UNICEF. Más de 2.500.000 niños sufren de problemas de crecimiento, 360.000 de desnutrición grave, aguda, y eso... Estamos viendo algo parecido a lo que ha vivido el pueblo palestino, pero incluso a lo que vivió en el pasado los europeos de religión judía, los shashkenazis, que fueron sometidos, perseguidos por la Alemania nazi. Hoy estamos viendo un régimen medieval dirigido por Israel y Estados Unidos, me refiero al régimen de Arabia Saudita, desempeñando un papel criminal, genocida contra el pueblo yemení, pero también provocando, prestándose para provocar y hacer el juego que no va a poder ganar. El juego, un juego bélico contra Irán. Irán, como dijimos, Walter, tiene la capacidad militar disuasiva de no solamente repeler un ataque como el de una potencia como Estados Unidos y de Israel, sino provocar grandes daños a toda la infraestructura militar y civil de Arabia Saudita, inclusive alcanzar a Israel. si se le ocurre la locura a algunos de estos halcones de la guerra que se benefician económicamente de la guerra, si se le ocurre a Redina Irán, sería una catástrofe porque ya no son los países de hace 10 años. Lo advertía el comandante Fidel Castro allá en el 2006, cuando estuvieron a punto el premio Nobel de la paz 2009 también para Hussein Obama de iniciar una agresión contra Irán. Lo advertía, eso podría escaparse de las manos y no va a beneficiar a nadie, solamente los halcones de la guerra. Te agradezco enormemente estos conceptos contundentes, espero que vuelvas con nosotros con más tiempo que hoy y debemos reiterar como urgente el llamado relativo a la guerra convencional en su manifestación de guerra psicológica, mediática y de redes y en eso tenemos un video, señor coordinador, señor director, dispongamos de él. Te invito a verla. Guerra mediática, guerra simbólica, fake news, big five, big data, psicometría. Debo nuevamente referirme al tema que por lo visto no voy a soltar por muchísimo tiempo, la guerra no convencional en su enfoque psicológico, comunicacional y mediático. Ya no es un secreto lo relativo a tecnologías comunicacionales con las cuales se ha manipulado a poblaciones enteras y que permanentemente se utilizan en guerra no convencional, es decir, la guerra sin tanques, sin balas, sin gran despliegue de equipos militares, esa otra que se libra contra países blancos, por ejemplo, el caso de Venezuela. El autor Ennio Di Marco Antonio cito, y es una larga cita, big data significa que todo lo que hacemos, ya sea online u offline, deja una huella digital. cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda que hacemos en Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada me gusta es recolectado, especialmente cada me gusta. Durante mucho tiempo no estaba del todo claro qué uso podríamos darle a esta información, más allá de recibir anuncios de medicamentos para la presión sanguínea, tras haber buscado en Google, comillas, reducir presión sanguínea, cierre de comillas. Tampoco estaba claro si el big data pondría en peligro o beneficiaría a la raza humana. Fin de la cita. Con ello, el imbancable Donald Trump, que ni soñaba hacerlo, ganó las elecciones, igualmente el argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro, por poner solo tres ejemplos. Preguntémonos, ¿qué son los big data? La psicometría y los big five. Sigo con la cita de Dimarca Antonio. Big data son macrodatos. Datos masivos o datos a gran escala es una disciplina que se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad, en muchos casos, de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias como los análisis de negocios publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el espionaje y el seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado. La psicometría es la disciplina de la psicología que se centra en medir los rasgos que conforman la personalidad y que fue conformada en los años 80 cuando dos equipos de psicólogos demostraron que cada rasgo del ser humano se puede evaluar basándose en cinco dimensiones de la personalidad conocidas como los Big Five. Primero, disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a las nuevas ideas? Segundo, conciencia. ¿Qué tan perfeccionista eres? Tercero, extroversión. ¿Qué tan sociable eres? Cuarto, amabilidad. ¿Qué tan considerado y cooperativo eres? Quinta, neuroticismo. ¿Te enfada fácilmente? Del autor Pedro Manuel Serpa Piñero en su blog PMZP5 tenemos y cito operaciones psicológicas son esencialmente un arma ofensiva planeada o conducida para crear en grupos hostiles, neutrales o amigos las emociones, actitudes y comportamientos necesarios para apoyar el logro de los objetivos nacionales y o militares. Guerra psicológica, uso planeado de propaganda y otras acciones psicológicas cuya finalidad es influir sobre las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles a las operaciones militares y objetivos nacionales. Acción psicológica, actividades encaminadas a través de medios propagandísticos, acciones de cooperación cívico-militares y asuntos civiles, ¿para qué? Para influir en el comportamiento, actitudes y valores de una audiencia que es el blanco. Del gran filósofo y semiólogo mexicano doctor Fernando Buenavad, tenemos un bosquejo de lo que denomina guerra simbólica. Cito, es la lucha de clases que también se libra con valores, con ideas y con signos en la cabeza y en los corazones. Es una guerra anieja agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales, para poner al mundo patas arriba, para hacer invisibles las cosas que realmente valen, como el trabajo, e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse, aunque seamos nosotros quienes las producimos. Es una guerra apuntalada también con misiles, cañones, metralla y golpizas, con terrorismo financiero, chantaje inversionista y vampirismo bancario, sus armas estratégicas, entre otras, los medios de comunicación. Es el trabajo sucio del capitalismo, son sus golpes bajos para derrotarnos anímicamente. Es preciso ganar esta guerra y aniquilar todo sometimiento. Fin de la cita. Ahorita venía para el programa para acá y veía narcos, se llamaba narcos asesinos, que es esa, esa, esa esloga que están colocando y apareciendo, esa finta que están apareciendo pero todo aquí en Chacao. Venía para acá para el programa y lo oí, mira, narcos asesinos pintados allí en las bancas y en las paredes. Yo quisiera, con tu permiso, hacer mención y saludar a los muchachos nicaragüenses de la plataforma digital Juventud Presidente. Mendy Pravia, José Vargas, Luis Zelaya, Darwin, Estrada. Esta plataforma jugó un papel importante para revertir la acción de la guerra psicológica y mediática contra el pueblo nicaragüense en esta escalada de violencia opositora en 2018. Por supuesto. Se la jugaron muy bien y lo hicieron muy bien los muchachos. Los jóvenes sandinistas aquí presentes son uno de los destacamentos mediáticos cibernéticos que tenemos en la lucha de las ideas y contrarrestando la guerra psicológica que ejerció la oposición golpista en contra del pueblo nicaragüense. Estos muchachos han jugado un papel fundamental en que el pueblo nicaragüense recupere su capacidad de analizar la situación porque una de las cosas a propósito de esto, una de las cosas de este modelo de golpe de estado de nuevo tipo es que a través de la guerra psicológica destruyen el sentido común y por lo tanto la capacidad de pensar en mucha gente a nivel masivo la derecha de nicaragua tiene mucho tiempo de no tener convocatoria pero en plena crisis logró tener su momento de gloria su breve momento de gloria con algunas convocatorias masivas que logró en base a la manipulación mental ¿cuál es el problema? es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada pero cuando se da cuenta de que ha sido manipulada la indignación es enorme y es lo que está sucediendo en Nicaragua por ejemplo te pongo un dato según las encuestas el 81. punto algo por ciento de la población nicaragüense respaldaba al gobierno sandinista antes de iniciar la crisis el año pasado durante la crisis y poco después de la crisis había bajado de ese 81% a un 36% o una cosa así grave ahora está en un 57% ¿cómo te explicas eso? en un breve tiempo ese cambio tan dramático primero bajando y luego subiendo otra vez la opinión favorable eso se explica porque el pueblo nicaragüense fue víctima de la guerra psicológica y en estos momentos estamos logrando revertir ese efecto que produjo la guerra psicológica en una buena parte del pueblo nicaragüense y en ese trabajo es que estos muchachos con otros también que han desarrollado este tipo de iniciativas han jugado un papel fundamental un papel indispensable ha sido indispensable las tareas que ellos han cumplido en función pues de lograr el objetivo de contrarrestar esa guerra psicológica de librar al pueblo nicaragüense de rescatar el alma y la mente de muchos nicaragüenses que había sido secuestrada su alma y su mente por parte de las manipulaciones de los de los golpistas en la aplicación de este modelo diseñado por James Sharp y que aplica a los Estados Unidos pues para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses el manual de golpe de estado actualizado incluso fíjate que fueron tan torpes que el más connotado periodista golpista azuzador de la violencia y responsable directo de muertes recomendó públicamente en su cuenta de twitter a que la gente estudiara el manual de James Sharp que tal que tal así es y otro de los otro de las figuras más connotadas del golpismo puso en su cuenta de twitter cuando murió James Sharp en enero del año pasado sin saber lo que iba a pasar poco después que estaba pues profundamente conmocionado por la muerte de su maestro que le había cambiado la vida decíamos ayer mira que nosotros vamos a aprender esta primera fase de la nueva estructura de agitación propaganda y comunicación del partido en defensa de los valores y principios de la nacionalidad de la venezolanidad porque para destruir el estado-nación que es el objetivo de ese enemigo ¿verdad? no es solamente acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro aunque eso es una condición indispensable no es solamente a irrumpir y frenar la revolución bolivariana el objetivo es borrarla ¿verdad? sino que también es de su interés desdibujar el estado-nación derrumbar las instituciones y convertir a esto en lo que a este territorio en lo que es el sueño dorado digamos de los pueblos de poder del mundo no ahora no es nada nuevo aquí hubo un genocidio donde acabaron con toda la cultura originaria de los pueblos americanos porque como bien lo dijo Adolfo Pérez Esquivel en una entrevista que le hicieron en Europa dijo bueno es que se están dibujando un mundo especial para los ricos y todo el resto sigue siendo una periferia que algo así como un territorio de seres sin ciudadanía sin identidad más allá de una tarjeta de consumo o una o una cédula de identidad para ir a votar y que le sirva como le ha servido en otros momentos de la vida humana le ha servido a los pueblos de poder para sostener su estatus quo para sostener su desarrollo tecnológico su desarrollo económico lo que están haciendo ahora con lo que intentan hacer con Venezuela es precisamente eso ¿no? volvernos al estado cultural creo yo de los países propios de la periferia porque nosotros tuvimos aquí a un comandante Chávez ¿verdad? que irrumpió en un momento en que era el fin de las ideologías estábamos nosotros en los años 90 leyendo al señor Fukuyama y el fin de la historia el fin de la historia ¿no? donde parecía que no había esperanza la izquierda estaba arrinconada y vino Chávez con una con un pensamiento que que tenemos que evaluar ahorita desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista cultural profundo ¿no? María León nuestra María Leona querida que cumple años esta semana y lo celebramos todos ¿verdad? inolvidable inolvidable dijo en la asamblea nacional en estos días mira tenemos la deuda tenemos que ir creando y consolidando la doctrina de Hugo Chávez y es verdad porque él cambió cosas que no solamente cambiaron la manera de hacer política en Venezuela o la manera de entendernos aquí adentro los venezolanos sino que hizo cambios profundos en ese en ese en ese pensamiento colonial que persiste que persiste todavía en buena parte de la población y que persistía en el sistema social y cultural que tenía la nación venezolana ¿verdad? uno lo ve porque bueno uno se acostumbró al Chávez que cantaba todos los días al Chávez que caminaba en cadena nacional y le ponía el micrófono para que hablase cualquier ciudadano que se lo pedía en ese momento pero cuando uno lo ve en frío ahora con el deber que tenemos todos de retomar ese camino que abrió el comandante Chávez oye estaba Chávez trayéndonos de nuevo al siglo XXI no solamente la historia que la recogió y nos las enseñó ¿verdad? también la ciudadanía oye señor usted es un ciudadano usted es una ciudadana usted tiene además de una cédula tiene una constitución que nos la aprendimos todos y esa constitución le da a usted un valor protagónico en el proceso que estamos viviendo ahora y usted es de San Fernando de Atabapo o es de Sabaneta de Varina o es de Campo Claro de Irapa o es de cualquier región del país y usted se siente orgulloso porque el comandante Chávez no solamente fue a esas regiones sino que cantó las canciones comió la comida de esas regiones buscó a los cultores a las expresiones propias de la cultura de la comida de lo que es nuestro sentimiento originario como venezolano tradicional no originario como venezolano en algunos casos tienen también los valores originarios y se acabaron los modelos de vida importados empezamos a generar algo adecuado a nuestra situación y cultura de la cual nos enseñó a estar orgullosos Claro Misión Verdad que es un portal que hace unos fabulosos análisis tiene un trabajo de William Serafino que habla un poquito de eso él habla de ese momento del gobierno neoliberal de la democracia liberal que estaba bueno pujante a finales del siglo XX pero además el neoliberalismo que era una forma neoimperial se volvió una fiebre contagiosa si no estabas en eso no estabas en nada no estabas en nada pero que significa eso significa una visión de la persona en la cual tú simplemente tienes éxito en la medida en que acumulas bienes ¿verdad? y para acumular bienes tienes que estar tienes que vivir en medio de algunos valores que están basados en la vanidad en el egoísmo en la competencia por encima de todo la competencia se convirtió en un valor que derriba otros valores y eso lo vemos mucho en la televisión que consumen hoy nuestros hijos y que también consumimos nosotros ¿verdad? en lo que ya el sentido de la amistad y la solidaridad simplemente se les pasa por encima en aras de por ejemplo en los programas juveniles de ganar ¿cómo lo llaman los muchachos? popularidad ¿verdad? de ganar popularidad pero en definitiva es de ganarle al otro ¿no? se desdibujó el ser para convertir el ser en un ser consumo en un ser tener que además tiene algo perverso en los términos capitalistas porque te convierten a nosotros ¿verdad? que no somos ciudadanos reales de ningún centro de poder más allá de lo que puedes ver en la televisión te convierten en un ser en el que está permanentemente aspirando a ser algo que no eres ¿ya? y con una insaciable necesidad de tener más ser más poseer más claro porque es lo que te da reconocimiento social finalmente te da reconocimiento social el que tú seas una persona exitosa entre comillas el tener en lugar del ser el tener en lugar del ser entonces en ese mundo estábamos cuando irrumpió Chávez y de repente Chávez oye convirtió este la cafunga que se hace en Barlovento ¿verdad? la convirtió en una noticia de los fines de semana de los presidentes y el barloventeño dice oye si yo conozco eso yo me llevaba esa merienda para el colegio desayunaba en mi casa y el presidente lo mencionó y el resto del pueblo lo celebró yo valgo yo soy persona ¿no? eso pareciera algo muy simple ¿verdad? muy superficial pero es algo con mucha profundidad peligrosamente subversivo para el viejo poder peligrosamente subversivo entonces creemos que ahorita está sobre Venezuela lanzándose una inmensa operación de guerra psicológica que en principio pareciera apuntar al chavismo solamente ahora sí estamos entrando en el tema que te quería oír no te interrumpo más que en principio que en principio quería atentar contra el chavismo y entonces vemos cómo se criminaliza cómo se estigmatiza cómo se segrega cómo se siembra odio contra un segmento de la población ¿verdad? para después si de consolidarse la agenda de guerra belicista que tiene el energúmeno de la Casa Blanca contra Venezuela ya eso pasa de ser del chavismo contra el chavismo para ser contra el venezolano porque el objetivo final es que El trigésimo primer crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 del buque Escuela Armada Bolivariana de Venezuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 nuestro embajador sin fronteras domingo 26 de mayo 2019 zarpó desde el muelle Olimpia Medina del puerto de Cienfuegos en la República de Cuba hacia el puerto de Bluefields en la República de Nicaragua navegó a motor motivado a condiciones atmosféricas adversas en posición geográfica latitud 13 grados 57 y longitud 43 oeste rumbo verdadero 215 a 5 nudos continuó rumbo hacia los puertos de Bluefield e Isla Maíz en la República de Nicaragua desde domingo 2 de junio 2019 está fondeado frente al puerto de Bluefields de Nicaragua dando inicio a las actividades programadas como segundo puerto del plan de ruta próximo sarfe junio 19 hacia Isla Maíz Nicaragua actividades sociales recreativas se efectuó ensayo de presentación de manifestación en esculturales bailes típicos acondicionamiento físico para fortalecer el cuerpo el espíritu de Isla Moral proyección del documental actividades de puerto en la ciudad de Bluefields Nicaragua acompaña al bravo eco la famosa danza venezolana maracaibo en la noche estamos escuchando la magistral interpretación de nuestro venezolanísimo quinteto contrapunto para quien estamos postulando como patrimonio cultural de la humanidad por cuanto ha desarrollado manifestaciones musicales y culturales de tres continentes géneros venezolanos y latinoamericanos hermosa poesía en letras tradicionales músicas manifestaciones culturales autóctonas acabadas técnicas de composición académicas europeas como el contrapunto y bellísimas voces venezolanas también académicas bueno buen viento y buena mar al bravo eco 11 y mucha agua bajo la quilla que es lo que se necesita para cumplir con estos programas que son realmente formadores del carácter hasta un punto que nadie se imagina a mí me ha tocado navegar en el bravo eco y muy brevemente pero un par de días a bordo en un buque de estos realmente es inolvidable me ha tocado también en otro tipo de embarcación navegar tras la cola de un huracán en el caribe y entonces uno aprende de que se componen las famosas leyendas de nuestro hermosísimo mar donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes ahora de tormentas sabía bastante porque nací en el río de la plata y ese es un cementerio de viejos buques pero ahí es donde se curte el marino les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de venezolana de televisión y nos volveremos a ver en la próxima oportunidad en que estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas mientras tanto gracias una vez más por permitirnos estar allí con ustedes disponga usted de las cámaras señor director no 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 ¡Gracias!